Pero ven acá, esta frase del baronero es muy famosa, cuando él dice sape, sape, no te pensaba que era sape con B, yo podía combinar esa palabra, porque no era sape con B, es sape con B, yo podía decir entonces, si me ha ocurrido algo, a fresa, sape a mango, sape a guayaba, sape a mierda. Hola a todos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a un nuevo vídeo para el canal, espero que todos estén bien, estamos aquí de vuelta, le vamos a traer ahora otro juego al canal, un juego que, bueno, he sido muy fan de esta saga, el cual, este juego se llama Fight Club Prima, el cual he sido un fan completamente de este juego, me encanta, porque este es un juego de supervivencia. Nuevamente quiero agradecerle a mi queridísimo amigo y hermano, Wilker Díaz, el cual también hizo un aporte y me ayudó a descargar este juego, el cual el pobrecito duró 50 días y 50 noches, pelándose los ojos frente al computador, para poder descargar el juego, achetándose las nalgas más de la que lo tiene. Bueno amigos, sin hablar mucho, entonces, vamos a empezar con el gameplay. Amigos, aquí estamos dentro del juego, Fight Club Prima. Y primero, vamos a ver, 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 vamos a ver que nos trae este juego, la que tenía mucha ansia de jugarlo hace mucho tiempo, pero ya solo estamos trayendo al canal aquí, aunque, bueno, te dirá, bueno, El juego tiene ya un poquito viejito, pero es la primera vez que lo traigo al canal, pues, bendito sea Dios. No, espera que callo, porque antes de a mí no tengo una supercomputadora. Y bueno, el camino a Oros. Sí, creo que había empezado el inicio, lo he dejado hasta aquí para no adelantarlo mucho. Eh, ustedes pueden ver, miren, aquí la vegetación, completamente, no hay nada, nada verde, está todo seco. Parece que le echan algún partizante o algún herbicida. O quizá parece que ha estado lloviendo ácido. Le pongo un par de hierbas, porque necesito darme un pase ahorita, más tarde. Eh, carajo, vamos a ver. Sí, yo me he perdido aquí en este bosque. Hmm, o sea, ¿dónde habrá que coger? Creo que, déjame ver. Creo que tengo que seguir esas huellas. Si no me equivoco. Ya que ustedes saben que de esta ambientación o el juego está como... ...ekmo antiguo y hay que saber... ...hacia dónde hay que correr. ¿Qué cojones? Ahora ando yo perdido aquí. No sé qué demonio será eso, pero estoy cogiendo pizarra. Estoy cogiendo pizarra. Vamos a recoger el turn 2. Vamos a experimentar a ver. Bueno, explorando es que se sabe, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Falo! Todavía aún no sé qué demonio es lo que tengo que hacer aquí. Ya, se me olvidó preguntarle a mi amigo Wilfred que lo vi jugando y no... ...se me olvidó preguntarle qué es lo que hay que hacer aquí, pero... ...lo he dejado así, para yo mismo descubrir y hacerlo por mi propia cuenta. Entonces, madera dura... Ok, ahora sí. Sentido arácnido. No es mentira, es como visión infrarroja. A ver, creo que hace algo de... ...como algo de fuego. Recoge recursos para crear algo. Ok, entonces, yunkos. Me falta uno. Ok, pues ya estamos entendiendo la temática del juego. Yunkos. Vamos a ver, ¿dónde hay yunkos? Yunkos será... Ah, creo que ya lo hago. Ok, vamos a ver. Yunkos raros. Le damos a uno. A ver, oprime uno para abrir menú. Vamos a encargar mano de nuevo a ver qué... A ver qué lo que... Crea una... Que maldita tecla es esa. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Control, fijar como curación rápida. Se puede curar, ¿no? Sí, y internamente igual que en Far Cry 3 y Far Cry 4 se utiliza control para, tú sabes, para uno envolverse a la vaina y toda la vaina. Y algo así. Pero, ¿dónde demora esta esa tecla? Vamos a ver, porque buscamos configuraciones que se sabe aquí. Déjame ver. Control, sensibilidad y mirada, botón. Qué desgracia esto. Botón absurdo, botón... Yo creo que eso es de... Yo creo que eso es de... No, no sé. Qué bruto es este que tenemos que buscar. Personalización de controles. Vamos a ver, presiona... A mí sí me tiras la tecla esa que dice. Garrote, arco, 2. Es el arco en el 2 que está Esa lo da mal Todavía no No encuentro la tecla de porra Esa que dice Ahí estaba ahí Eso me pasa por no investigar primero Y bueno ya por fin carajo Pude encontrar como crear el arco Ok Bueno entonces saben Al paso al paso se puede Se puede hacer las cosas sin desesperación Y yo que soy tan bruto Con más razón Oh si Ahora cazar Ya también me dio hambre Así que vamos a cazar algunos pavos Ok C Ok Utilizar la visión Uso C para agacharme Para el siglo otra metro Uf 12 visión de rayo X Vamos a darme un chivito allá Vamos a hacer para ir despacio No quiero fallar No quiero fallar ni en el primer punto Maldita vaina Deje que se fuera Ok 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 Eh Cuando utilizo la V Puedo ver Hacia donde se marchó el animal Cuando esté herido Ok Espérate No Hacia donde se me fue Se me perdió Se me han perdido Necesito matar a tres cabras No sé donde se fue ese maldito A ver Donde está Donde está Ok Vuelva ya Tengo que hacer algo Algo preciso Ok Por favor Oye Tengo que matarte Porque Si no Como esta noche Mejor Todo Si 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 Mira te dije Ah si Por fin Aja Recogemos Entonces Nos faltan tres Dos más Perdón No veo absolutamente nada Ah Joder Esto fue un poquito Más complicado Al anterior A los anteriores De Far Cry Porque Aquí De poder ver Ahí no hay Ni que arma Ni que pistola Granada Esto es aquí A lo antiguo Quizás por eso Un poquito más Difícil Diría yo Pero Eh Este juego Me ha gustado mucho Oh Ok Otra cosa Para ustedes Descansar Ustedes tienen que ir Sigilosamente Porque si ellos Se dan cuenta Entonces Se me van a ir Die 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 No podemos Dejar Gameplay Aquí Porque Tenemos Que Hacer Esta Misión Vamos a ver Si puedo ser Un En la cabeza Que tengo que darle Si Ja Dios mio Ok Ya tenemos A la segunda cabrita Vamos a hacer Cozina ¿Dónde está la otra? Ok Allá van Allá van Ahí andan ellos En manada Ahí veo Alrededor Veo Cuatro Ok Vamos Que nosotros Podemos hacerlo Joder Mierda Parece que el otro Le avisó Ahí viene uno A matarnos Uy Amándense Ahí viene El blum De jodeno Ok Espérate ¿Dónde está la cabrita Esa? No lo necesito Vamos a ver Si puede ser Un hack Demonios Uh Le di Le di Ok Está herido Está herido Ok Se murió Bueno Eh La noche ha caído Así que vamos a tratar De buscar un refugio ¿A dónde guardar la noche? Porque no es muy bueno Eh Andarle De noche Donde hay animales salvajes Y eso es muy peligroso Ok Aquí vamos a Aguantar un poquito A la noche Vamos a ver Eso vamos a hacer Un poquito de fuego Muy bien Excelente Señores Este juego Me está fascinando Me ha gustado Así que vamos a hacer La fogatica Porque esta noche Va a ser frío Un poquito de hielo Ahí Un poquito de hielo Un poquito de hielo Sopla Sopla Una flecha Echa por buena Y amigos Hasta aquí Lo vamos a dejar Espero que les haya gustado El video Así que No olviden apoyarme Con su típico Y compartir el video Y si ustedes quieren que suba Más gameplay de este juego Pues me lo dejan saber ahí En los comentarios Y chicos Ya ustedes saben Nos vemos El próximo martes El próximo martes ¡Suscríbete al canal!